Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viernes 31 de mayo 2024. Fiesta de la visitación de la Santísima Virgen María. Primera lectura. Sofonías 3, versículo 14 al 18. Canta, hija de Sion. Da gritos de júbilo, Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha levantado su sentencia contra ti. Ha expulsado a todos tus enemigos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti, y ya no temerás ningún mal. Aquel día dirán a Jerusalén, no temas, Sion. Que no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios, tu poderoso Salvador, está en medio de ti. Él se goza y se complace en ti. Él te ama y se llenará de júbilo por tu causa. Como en los días de fiesta, aparte de ti la desgracia y el oprobio que pesa sobre ti. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo tomado de Isaías 12. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. El Señor es mi Dios y Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza, y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. Den gracias al Señor. Invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas. Proclamen que su nombre es sublime. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. Alaben al Señor por sus proezas. Anúncienlas a toda la tierra. Griten jubilosos habitantes de Sion, porque el Dios de Israel ha sido grande con nosotros. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. Aleluya. Dichosa tú, Santísima Virgen María, que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Aleluya. Evangelio. Lucas 1, versículo 39 al 56. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz exclamó, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo. Dispersó a los de corazón altanero. Destronó a los potentados, y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham, y a su descendencia, para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses, y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que Cristo sea glorificado por siempre. Amén. Un saludo, queridos hermanos en Cristo. Estamos en este día último del mes de mayo, cerrando con broche de oro, alabando a María, exaltándola, glorificándola, bendiciéndola, porque ella es la madre de Jesús y la madre nuestra. ¿Por qué celebramos, pues, hoy a la Virgen María? Porque se acaba el mes, y como este mes de mayo, pues, está dedicado, si nos dimos cuenta, se habló de María como cinco o seis veces en el mes. Por eso cerramos el mes con María. Miramos en la primera lectura, cómo Dios, por medio de los apóstoles, nos habla. Dice, que el amor de ustedes sea sincero. Aborrezcan el mal y practiquen el bien. Amense cordialmente los unos a los otros como hermanos. Que cada uno estime a los otros más que a sí mismo, en el cumplimiento de su deber. No sean negligentes, y mantengan un espíritu fervoroso al servicio del Señor. Que la esperanza los mantenga alegres. Sean constantes en las tribulaciones, y perseverantes en la oración. Ayuden a los hermanos en sus necesidades, y esmérense en la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen. Bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. Que reine la concordia entre ustedes, y no sean, pues, altivos. Más bien, pónganse al nivel de los humildes. Estas lecturas, queridos hermanos, nos llevan al santo evangelio. ¿Por qué? Porque miramos a la Santísima Virgen María haciendo todo lo que nos dice ahí. Ayúdense los unos a los otros. Amense y no sean negligentes. ¿Y qué fue lo que hizo la Santísima Virgen? Cuando se dio cuenta que su prima Isabel estaba embarazada, se fue a estar con ella. Estando ella embarazada, hubiera dicho, pues, yo tampoco puedo ir porque yo también estoy embarazada. María es esa discípula tan amada de Dios, que hizo todo lo que tenía que hacer. Ir al servicio de los demás no fue altiva. Se puso al nivel de los humildes, de los sencillos, de los que la necesitaban. Y miramos estas palabras que todos conocemos, tan llenas del Espíritu Santo. Cuando Isabel se encuentra con la Santísima Virgen, dice que esta oyó el saludo de María y la criatura saltó en su seno. Se encontraron Jesús y Juan el Bautista, las dos llenas del Espíritu Santo. Juan el Bautista se encuentra con el Sagrario, con Jesús Eucaristía, con Jesús en el vientre de su madre. Los dos se comunicaron en el vientre. Miremos el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Cuando Él quiere hacer y hace las cosas como se deben de hacer, todo tiene un porqué, todo tiene una comunicación espiritual. Dice entonces, Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor, fijémonos aquí, la madre de mi Señor, venga a verme? ¿Quién soy yo? Si apenas oyó mi niño el saludo y saltó de gozo en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá todo lo que fue anunciado de parte del Señor. Y aquí miramos el magnificar de María. Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de gozo en Dios mi Salvador, porque puso los ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Él hace sentir el poder de su brazo, dispersa a los de corazón altanero, destrona a los potentados y exalta a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide sin nada. María, acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a toda su descendencia para siempre. María exclama esta oración al Padre, y le está diciendo que ha puesto la mirada en ella, en la humildad, que ella es la esclava del Señor. Sin embargo, dice que todas las generaciones la llamarán dichosa. ¿Qué sería de nosotros sin María? ¿Qué sería del mundo sin la intercesión de nuestra madre? ¿Quién puede decir que se ha acogido a María y ha sido defraudado? Yo creo que todos los que escuchamos y somos católicos el Evangelio y creemos en la Santísima Virgen, a todos nos ha favorecido el Señor por medio de María. Todos hemos arrancado un milagro a Dios por medio de su Santísima Madre, porque Él nos complace, nos escucha, nos atiende por medio de su Madre. Y nuestros corazones se gozan así como se llenó de gozo Isabel al tener ese encuentro con Jesús y con María. Nuestros corazones también saltan de gozo cuando recibimos un milagro. Que nos escucha el Señor simplemente porque nos cuida María y nos tiene en su regazo. Por eso, ¿cuánta razón tiene la iglesia en exaltar a María? En decirle, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Porque nos trajiste al Salvador de nuestras vidas, al Salvador del mundo. Porque Dios lo dio todo por nosotros. Él murió, Él se entregó, nadie lo mató a fuerzas. Él quiso morir por nosotros. Por eso, bendigamos a María. Digámosle gracias, Madre, porque tú sí cumpliste al pie de la letra todo lo que fue encomendado. Y así como fuiste con Isabel, también estás con nosotros todos los días y en cada momento que te necesitamos. Alabemos a María, glorifiquemos a María, exaltemos a María, y démosle gracias por ser nuestra Madre. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Bendita seas, Madre de amor, y Madre de bondad. Te damos gracias porque tú nos amas con un corazón de Madre. Con un corazón que no se cansa de amar, con un corazón que no se cansa de esperar. Esperar a tus hijos, a que volvamos a ti. Tú nos amas, Madre Santa, con un corazón lleno de misericordia. Gracias, Madre Santa, por tenernos paciencia. Por mirarnos a veces pecar y aún así recibirnos con tus brazos abiertos. Tu corazón es más profundo que el mar. Tu corazón está tan lleno de bondad. Tu corazón no tiene límites para amar. Tu rostro es más bello que la luna. En tus ojos se refleja la dulzura. En la tierra no hay nadie como tú. Y mi corazón por ti perdió la cordura. Tu corazón de Madre me ama, me ama, me ama. Tu mirada de Madre me ama, me ama, me ama. Tu inmaculado corazón me ama, me ama, me ama. Tu mirada de Madre siempre me mira con compasión. Tu mirada de Madre siempre se apiada de mí. Tu mirada de Madre siempre está con las puertas abiertas para recibirme. Tu corazón de Madre siempre está allí, dispuesto a perdonar, dispuesto a escuchar. Dispuesto a olvidar, dispuesto a olvidar, dispuesto a orar por mí. Oh Madre Santísima, a ti acudimos, nosotros los pecadores. Llévanos, llévanos por el camino de la perfección, el camino que nos conduce hacia Jesús. Tu corazón de Madre me ama, me ama, me ama, me ama. Tu inmaculado corazón me ama, me ama, me ama, me ama. Tan misericordia de nosotros, Madre, en ti confiamos. Amén.